en la lección de hoy vamos a ver cómo grabar una funda de móvil y una correa de smartwatch de silicona un proyecto ideal para personalizar estos objetos que se pueden vender muy fácilmente en la caja de descripción del vídeo tienes el enlace al resto de elecciones de este curso online y a la tienda donde puedes comprar la extul m1 así como todos los accesorios y materiales comienza colocando la funda de móvil en la base de la extul m1 de manera que el punto rojo caiga sobre la superficie a grabar a continuación vete al programa de diseño extul creative space y abre la imagen que quieras grabar yo he elegido este dibujo lineal de orquídeas que me parece muy bonito para que se vea mejor a la hora de colocarlo sobre la funda voy a editar la imagen y le borro el fondo ahora actualiza la imagen de la máquina y cambia el tamaño del diseño para que quepa sobre la superficie a grabar lo siguiente que vas a hacer es la medición automática mediante este icono de la regla y aquí nos pone que son 11,3 milímetros a mí me funciona ponerle unos 3 milímetros más de grosor pero puede saltarte este paso y vuelve a colocar el diseño en su lugar que se habrá movido con la medición ahora con el diseño seleccionado vamos a modificar los parámetros de grabado yo he usado alimentación 30 velocidad 60 un paso y 100 líneas por centímetro pero todas las fundas no son iguales así que te recomiendo que hagas pruebas por la parte interior de la funda o en otra funda que tengas antigua hasta encontrar los parámetros que mejor te funcionen y cuando lo tengas todo listo dale a procesar puedes hacer un encuadre primero si te quieres asegurar de que el grabado queda en el lugar correcto y después haz clic en iniciar presiona el botón frontal de la máquina y observa cómo se hace la magia bueno no te recomiendo quedarte mirando porque tarda un ratito en concreto este grabado tardó unos 17 minutos y aquí puedes ver cómo ha quedado normalmente tras el grabado se habrá acumulado algo de ceniza así que deberás lavar la funda con agua y de jabón y un cepillito para que quede perfecta y lista para usar así queda la funda ya colocada y me parece súper bonita y también puedes ver esta otra en azul que grabé con estampado de monsteras continuamos con el siguiente proyecto en el que grabamos esta correa de smartwatch colocó un tablero de madera sobre la base de la extul que sirva como mártir para no estropear la base ahora coloca las dos partes de la correa del reloj una a continuación de la otra sobre la base de madera de forma que el punto rojo caiga sobre la superficie a grabar y puedes poner varias correas una junto a la otra pero yo para que no tarde demasiado la demostración voy a grabar solamente una parte de esta correa rosa para evitar que se mueva durante el grabado te recomiendo poner cinta de doble cara sobre la madera abre el programa de diseño de extul y al actualizar la imagen verás la correa tal y como la hemos colocado ahora abre la imagen que vayas a grabar y edita la para quitarle el fondo de manera que puedas ver mejor la colocación yo he decidido repetir el diseño y colocarlo por toda la superficie de la correa no importa que el diseño salga por fuera ya que para eso hemos puesto el tablero para no estropear la base de la máquina ahora clica en el icono de la regla para hacer la medición automática y yo aquí le añado 3 milímetros igual que antes pero eso es opcional recoloca el diseño seleccionarlo y establece los parámetros de grabar yo he usado los mismos que con las fundas de móvil y me ha funcionado bien con la correa original de mi smartwatch samsung pero insisto en que todo depende de las correas que estén usando y deberás hacer pruebas hasta encontrar los parámetros que te vayan bien una vez esté todo listo vamos a procesar de nuevo lava la correa con agua y jabón frotando con un cepillito para quitar los restos y así es como queda la correa terminada ahora vamos a ver con esta otra correa cómo crear un patrón con la correa colocada en su lugar inicia extul creative space y haz clic en forma en la parte de abajo tiene varios patrones que puedes elegir yo voy a elegir este ahora selecciona lo y vete a matriz crear matriz de cuadrícula voy a poner una sola columna y seis filas y en el espaciado pongo 0 milímetros me ha creado el patrón por toda la correa y voy a borrar esta última copia que no me hace falta y ahora sólo tenemos que repetir los pasos anteriores de medición automática y parámetros de grabado en este caso no se trataba de una correa original de samsung y no me funcionaron los mismos parámetros por lo que tuve que ir haciendo pruebas hasta dar con los adecuados como ves en este caso el resultado es diferente porque el núcleo de esta correa no tiene color al contrario de la correa original por lo que no destaca tanto el grabar y ahora es cuando te pido un montón de cosas pero son todas voluntarias en pantalla tienes el enlace para ver todos los vídeos de este curso online suscríbete al canal dale a like comenta y comparte este vídeo si te ha gustado que así me ayudas a llegar a más gente visita el blog www.lj.com para más información y tutoriales y nos vemos en el próximo vídeo adiós